Y el Papa que viene hasta el final. Él viene hasta el final. Hasta el final, sí. ¿Dentro de ellos hay algún religioso mexicano? No, todos son obispos. Bueno, Monseñor Sergio Oves. Entonces, esto está marcando oficialmente el inicio de la ceremonia de canonización de Monseñor Rafael Guizar y Valencia. Vamos a dejar el audio ambiente desde la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Ahí está el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XV. Lo nombró obispo a Guizar y Valencia. Y hoy Benedicto XVI. Ahí está Monseñor Sergio Oveso. Ahí lo estamos viendo. Ahí está Monseñor Sergio Oveso. Obispo de la diócesis de Jalapa. Sí, sí, allí va. El Papa se acerca a saludar a los fieles congregados en la plaza de San Pedro. No sé si puede establecer comunicación con Víctor Medina. Víctor, te escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, viene en estos momentos la procesión que ha vino al altar principal. Al fondo de esta procesión viene Benedicto XVI encabezándola. Está todo listo para iniciar esta ceremonia y podrás ver a mis espaldas. Ya está el altar principal donde Benedicto XVI realizará esta ceremonia de canonización. La algarabía aquí en la pampera de las solanderas mexicanas, como ya lo han dicho ustedes, ya salieron a relucir la población, los fieles mexicanos están también aplaudiendo y se ven sorprendidos ante la llegada a la plaza de San Pedro de Benedicto XVI, Rogerio. ¿Cuál es el sentido de la peligrosía veracruzana, de la peligrosía mexicana? Vemos a la gente muy contenta. La gente está sumamente contenta, sumamente emocionada. También tuvimos la oportunidad de estar ahorita, hace unos momentos, allá abajo y pues sentimos la algarabía, la emoción de la gente. Estaban ya ansiosos por esperar este momento a las 10 de la mañana donde iniciaría esta ceremonia de canonización. Gente de toda la República Mexicana, sobre todo de Veracruz y de Michoacán, también hay muchas personas de otras nacionalidades. Y estamos justamente ubicados aquí donde los han destinado el Vaticano. Hay prensa de todos los países, hay toda la prensa internacional. Y a mis espaldas están ya las ceremonias de esta peregrinación que está acá. Está más bien hasta el fondo, lleva Benedicto XVI, Rogerio. Ahí está el papo. Ahí podrás ver este... El papo que pasa justo enfrente donde está un grupo de mexicanos, Víctor. Así es, está pasando justamente por ese lugar. Las banderas salen a relucir. La gente está emocionada y podrás ver también a la prensa que está aquí congregada en esta zona alta de la Basílica de San Pedro, donde las autoridades nos han destinado. Hay prensa, te decía, de todo el mundo. Y todos están pendientes para seguir cada detalle de esta ceremonia de canonización. Hemos visto al papa detenerse un momento para saludar a personas con discapacidad. Vemos que la gente está aplaudiendo, que la gente está agitando sus banderas y que hay gritos de emoción. Y el papa, bueno, está al final de la procesión para que en unos minutos más inicie esta ceremonia, Víctor. Pues sí, Rogério, ahí efectivamente podrás ver la imagen ya más clara de la procesión que está encabezando su sanidad Peneto 16. Se están llegando al altar, se están instalando en esos momentos. Cuando pasaron frente a la delegación mexicana, obviamente resalta la algarabía. Vienen, ya están, también están instalados la gente de los milagros, encabezados también de la otra parte los invitados especiales. También están los obispos y los arzobispos que presiden esta ceremonia también. Decíamos, son 38. 10 de Veracruz está el de la ciudad de Veracruz, de Córdoba, de Orizaba, de Coatzacoalcos, de San Andrés. Por supuesto que el de Jalapa, que es el que va a encabezar esta ceremonia, digámosle así, el que va a pedir que sea elevado a santo, Monseñor Rafael Guizal y Valencia, Rogério. En esos momentos también quiero decirte que el clima está bastante ya mejorable. La situación climatológica, estamos alrededor de 18 grados centígrados. Es un día que va a salir el sol y bueno, hay los cánticos, los que escuchan aquí en el Vaticano son muy conmodores, Rogério. Pues tenemos en pantalla precisamente a Monseñor Sergio Beso Ier, el arzobispo de la diócesis de Jalapa. Ahí está, son unos cuantos metros del Papa Benedicto XVI, listos también para concelebrar esta misa tan especial, Padre. Así es, una misa de canonización, es una liturgia del todo única. Ahí vemos la delegación mexicana y altos funcionarios del gobierno italiano, quien también están presentes en esta ceremonia, todos se incan. ¿Nos puede explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué visten de verde? Es el color que se usa en esta época del año litúrgico, el color verde. El color verde en la liturgia significa que así como cuando las plantas están verdes, van a florecer y van a dar fruto, es la época del año litúrgico en que la iglesia se prepara para los grandes acontecimientos como es la Navidad y la Pascua. Ahora vemos al Papa que se acerca ya al altar, Víctor. Va a besar el altar, ahí en el altar está el evangeliario, el libro de los evangelios y el misal. Va a incensar el altar. Con esto está dando inicio de manera formal la ceremonia. Sí, así es. Ahorita va a incensar todo el altar. Cuando se inciensa el altar, la oración que significa es esta. Así como el humo del incienso sube hacia el cielo, así queremos que nuestra oración llegue hasta Dios. Así como el olor del incienso es agradable, así queremos que nuestra oración sea grata a Dios. Es el significado. Es el significado de este, de esta, está... Ese rito que se hace, el rito al inicio, sí, del altar donde se va a celebrar la Santa Eucaristía. Ese es el diácono, el que toma el incensario. Es un diácono, no es sacerdote. Todavía va a ser ordenado en algún momento. Ahí vemos al Papa caminando hacia dónde se dirige. A la sede que se llama, es decir, al asiento principal que se llama la sede. Ahí está la sede. Esa silla blanca monumental. ¿Quiénes acompañan al Papa? Son dos sacerdotes que el Papa elige, que son ceremonieros los que dirigen toda la ceremonia. Le van dando las indicaciones de lo que le corresponde hacer. Dejamos el audio. Ambiente de la Plaza de San Pedro. Ha iniciado la ceremonia de canonización de Rafael Guizar y Valencia. El va... Este es el foro de la Pia Sixtina. ¡Gracias! 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 clai scavati! ¡Gracias! Leggo in esilio la maggior parte del su episcopato, che, però, fu igualmente ricco di iniziative apostoliche. Per quanto gli fu possibile, fu vicino al Popolo e ai Sacerdoti. Riuscì a tenere aperto il seminario nonostante la persecuzione. Construir escuelas fomentó el enseñamiento del catechismo, la asistencia de los pobres, la formación del clero. Morí santamente el 6 giugno 1938. E' stato beatificado por el sumo pontefice Giovanni Paolo II en el 1995. Il beato Filippo Smaldone spese la sua vita per Cristo nel servizio delle anime e dei non udenti. Egli nacque a Napoli nel 1848 e fu ordinato sacerdote nel 1871. Svolse nella città natale un intenso apostolato, soprattutto nel campo della catechesi e dell'assistenza pastorale dei malati. Sentendo molto vivo l'anelito della evangelizzazione, ebbe il desiderio di partire missionario per la Cina. Ma il suo confessore lo convince che la sua Cina era la città di Napoli. E che la gente da evangelizzare era un sordo muti, che già andava assistendo con grande carità. A Lecce, dove si era trasferito, fundò per i non udenti un convicto, che affidò alle suore salesiane dei sacri cuori, che egli stesso aveva fondato, con lo scopo specifico di dedicarsi alla cura dei sordomuti. L'opera guidata dal viato si sviluppò anche in altre città. Sacerdote, Pio e Zelante, il viato fondò anche la lega dei sacerdoti aduratori e le damme aduratrici. Si interessò attivamente delle missioni a gente e delle missioni al popolo, purificato da sofferenze morali e fisiche, chiuso la sua vita terrena il 4 giugno 1923. Venne beatificato nel 1996 dal Papa Giovanni Paolo II. La viata Rosa Venerini ha molto lavorato per l'educazione e l'istruzione della gioventù. Nacque a Viterbo nel 1656. Dalla famiglia ricevette una severa educazione cristiana, che fu la solida base del suo futuro cammino. Fin dalla fanciolezza aspirò alla vita consacrata, ma dovette restare in casa per assistere la madre gravemente ammalata. In attesa di poter entrare in monastero, cominciò a riunire le donne e le ragazze del vicinato per la preghiera in comune e per il catechismo. Nacque così una specie di scuola di catechismo, dalla quale poi si svilupparono le scuole pie, volute dalla viata Rosa come scuole pubbliche, gratuite, per le raggiulle del popolo. L'iniziativa coraggiosa per quei tempi riscosa l'approvazione di poche persone e la disapprovazione di molti. Ma con la forza della vita e della carità, la viata perseverò nella sua vita, che si sviluppò rigolosamente. Da Viterbo, infatti, si è stesa a Montfiascone e in altre città, fino a raggiungere Roma, dove la viata posa la sua residenza, incontrando il sostegno del Papa Clemente XI. Dopo oltre 40 anni spesi nella formazione cristiana delle ragazze, la viata morì il 7 maggio 1728. Il Papa Pio XII le conferì il titolo di viata nel 1952. La viata Theodora Guerin fu una missionaria di grande dedizione e generosità. Nacque nel 1798 a table sur Mer, in Francia. Sognò la vita consacrata fin dalla fanciulezza. Per aiutare i bambini poveri ed abbandonati, entrò nella congregazione delle suori della provvidenza. Fu superiore della importante e difficile opera di Renne, dove manifestò le sue doti di... ...cendo a trasformare il volto del quartiere in cui operava. Accettò in silenzio diverse incomprensioni. E' il trasferimento in altre località. Successivamente, a capo di un gruppetto di consorelle, fu inviata a lavorare come missionaria negli Stati Uniti d'America. Nella zona deserta e selvaggia, chiamata Santa Maria dei Boschi, svolse un intenso apostolato tra grandi tribolazioni causate per lo più da ingerenza dei strani nella vita della sua congregazione. Quando poi le suori della provvidenza, che stavano in Francia, decisero di staccarsi dalla missione in America, la viata Teodora si ritrovò inaspettatamente fondatrice e superiore generale di una nuova congregazione, che prese il nome di suor della divina provvidenza di Santa Maria of the Woods. Si addormentò nel Signore il 14 maggio 1856. fu viettificata da Giovanni Paolo II nel 1998. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. levelsi, Sancti und Spiritus Sanctus Mentes Nostras Illuminid, ad que Christi Lux in Iglesia Splendid, que corundam ex Suis Felis Sanctitatem proclamat. Sancti und Spiritus Sancti und Spiritus Sancti. Sancti und Spiritus 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 San Amén. 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 Santa Benedicta, Santa Francisca, Santa Dominica, Santa Ignatica, Santa Francisca, Santa Ioannis Maria, Santa Piedecime, Santa Clara, Santa Birgitta, Santa Catarina, Santa Teresa a Jesus, Santa Lucia, Santa Teresa a Jesus Infante, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz,glass William. Abomni malo, libera nos omite. Abomni peccato, libera nos omite. A morte perpetua, libera nos omite. Per incarnazionem tua, libera nos omite. Per mortem et resurrexionem tua, libera nos omite. Per effusionem spiritus santis, libera nos omite. Peccatores, erodamus saudinas, ut ecclesiam tuam santam regere et conservare digeris. Eodamus saudinas, ut dominum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines, in santa religione conservare digeris. Eodamus saudinas, ut operarios in mesem tuam mittere digeris. Eodamus saudinas, ut cuntis populis pacem et veram concordiam donare digeris. Eodamus saudinas, ut nos metipsos in tuo santo servizio comportare et conservare digeris. Eodamus saudinas, jesu fili dei vivi. Eodamus saudinas, ut us ex 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 y sirva al progreso de la Iglesia. La fórmula de canonización viene ahora. ¿Qué se va a hacer en estos momentos, padre? Se van a hacer sonar los caracoles como el anuncio de que va a ser la proclamación de los santos. ¿Esta es la parte fundamental de la misa? No. La decanonización, sí. En honor de la Santísima Trinidad para la exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles, Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, y se escucha una ovación, padre, en la Plaza Lerdo de Jalapa y se escucha la ovación por todos los santos. En el nombre del Padre de Jalapa y se escucha la ovación, la gente es el largo, ese momento tan esperado por la Grecia Católica Veracruzana. Ahí está Rafaelito, el niño del milagro, decidió dejar ocho junto con sus padres. ¿Qué momento tan emocionante, padre? Sí, es uno de los momentos más emocionantes. Miren, yo a las ofrendas. Ahí está, ese es uno de los momentos que tanto habíamos sacado, esperábamos a Rafaelito, a Rafaelito. ¿Qué lleva, qué lleva, Rafaelito? Lleva yo creo que la reliquia, la reliquia. Y se está escuchando a la Grecia Católica Veracruzana aplaudir, la gente está muy contenta. Aquí vemos al niño del milagro, vestido de jarocho, hermoso se ve este angelito. Claro que sí, sí, sí. Y el tan jarocho allá en la basílica, en la Plaza de San Pedro, brilla. Y aquí vemos a la gente que ha soportado estoicamente la lluvia durante esta noche madrugada aquí en Jalapa. Que estalló en una ovación cuando el Papa proclamaba santo, ya ahora sí, santo, Rafael Guisari Valencia. Y aquí vemos al niño del milagro. Está justo enfrente del Papa Benedicto XVI. Ahí coloca... Bueno, y el aplauso para este pequeño que gracias a la intersección de San Rafael Guisari Valencia nació bien. Y el aplauso nos ha hecho esperar. Aquí vemos a la gente aplaudiendo en el interior de la Catedral Metropolitana de Jalapa. La gente afuera con los paraguas, aplaudiendo, soportando la lluvia en este momento. Ahora está cesando la lluvia. Acaba de cesar la lluvia precisamente cuando ha sido proclamado santo Rafael Guisari Valencia. En un momento emocionante, en un momento que nos llena de orgullo a todos los católicos veracruzanos, a todos los católicos mexicanos. Porque todos somos partícipes de este acontecimiento. El patrono de los obispos latinoamericanos. Qué emoción, ¿no, padre? Sí, sí. Mira, ahí están las reliquias de los santos. Es decir, alguna parte de su cuerpo. Es lo que está encerrado ahí en esas custodias. Después de que se están colocando estas reliquias, ¿qué sigue, padre? Después de colocar las reliquias, viene el agradecimiento al Papa por haberlos nombrado dentro del catálogo de los santos ya. ¿Y quién da ese agradecimiento? Y luego, otra vez, el cardenal prefecto de la congregación para la causa de los santos. Pues padre Rafael Guisari Valencia ya es santo, ya es San Rafael, ya fue proclamado por el Papa. Mira cómo se ven las reliquias. Las reliquias. Ahí está la de Monseñor San Rafael Guisari Valencia, la primera. Esa es la reliquia. Sí, esa es la reliquia. Que fue llevado por este pequeño, por el niño, vestido de jarocho, hermoso, este angelito. Rafael de Jesús. Alcanzará a dimensionar, Rafaelito, el momento en que está siendo partícipe. Es increíble, ¿no? Grabado en su mente, sí. Después lo va a digerir. Después lo va a digerir en ese momento histórico. Veíamos hace algunos momentos la imagen, padre del cardenal Norberto Rivera, también. Sí, cardenal Sandoval de Guadalajara. Así es. Es el cardenal de la congregación de los santos. Agradece ahí al Papa. Agradece al Papa, sí. Agradece que los haya... Proclamado santo. Proclamado santo, sí. Esos son los postuladores. Aquí. Padre Rafael. Aquí estamos el padre, su esfuerzo, Asiro Coronado. Padre Rafael que está recibiendo una ovación aquí en la Plaza Lerdo de Jalapa. Se ha escuchado la ovación para el padre Rafael. Que bueno, el padre, que bueno, el... Me tocó la parte final de... Un gran esfuerzo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Único. Ahí estamos viendo, bueno, a los demás postuladores de las causas, de los otros santos que han sido proclamados. De los otros tres. Pero bueno, al auditorio, bueno, estamos concentrando en el nuestro. En el nuestro. ¿No? En San Rafael. Así es. En Sarivalencia, que bueno, una emoción nos invade a todos los que estamos aquí presentes. Jalapa, la gente está siguiendo la ceremonia por las pastallas gigantes que han sido colocadas en la Plaza Lerdo. Y sin lluvia. Y sin lluvia ha cesado de llover. Toda la noche estuvo lloviendo. Parece que el cielo está celebrando junto con todos. Así es. En cuanto se proclamó santo a San Rafael, Guisar y Valencia, dejó de llover. Besan el anillo que se llama del pescador. ¿Qué significa ese beso? ¿Por qué besar el anillo? El anillo del pescador. El anillo que usan los obispos es porque ellos son como el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa y tienen el anillo como ese símbolo. En el caso del Papa, se destruye ese anillo cuando muere el Papa. Porque tiene su escudo. Pues el prefecto de la congregación de los santos y estamos escuchando al Papa Benedicto Isaias en una oración. Sí, el himno de gloria que acaba de entonar. ¡Adiós! ¡Gracias! En estos momentos, Padre, después de escuchar los cantos, el Papa proclama la Carta Apostólica. ¿De qué se trata eso? La Carta Apostólica es el documento que el Papa da al mundo entero, donde dentro del catálogo de los santos, dice cuáles fueron elevados por él, dentro de su pontificado, a la categoría de santos. ¿Una especie de decreto? Un decreto, sí. ¿Documento? Sí, sí. Carta Apostólica, es decir, una carta del jefe de los apóstoles, del sucesor de Pedro. ¿Dónde queda constatado que San Rafael Guizar y Valencia se ha elevado a los altares? Sí, es un documento que sale en latino originalmente y que es traducido después a todos los idiomas. Aquí vemos al canciller Luis Ernesto Derbez, no va en representación oficial, está también el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. ¿Ese documento se distribuye en todas las especies? ¿Cuál es la difusión de este documento? Ese documento queda en las librerías para quien lo quiera. Desde luego a los obispos se les da, pero todos los demás, quienes quieran tener ese documento lo pueden adquirir. Una vez que la editrice vaticana, la editora del Vaticano, lo traduce a las lenguas del mundo, entonces ya se puede adquirir en cualquier parte. Ya debe estar ahorita traducido casi a todos los idiomas. Y seguimos escuchando el canto. El himno de gloria. El himno de gloria. En latín. El himno de gloria. El himno de gloria. Padre, a quien nos acaba de sintonizar, queremos decirle que ya ha sido proclamado Santo San Rafael Guizar y Valencia, y una manifestación de júbilo, estalló en todo el país, particularmente aquí en la Plaza Lerdo de Jalapa, donde decenas de fieles han soportado escóricamente la lluvia de la noche y la madrugada. En cuanto se dio la proclamación Padre, en cuanto se dio la proclamación Padre, cesó de llover. ¿Sí? Porque el cielo está de nuestra parte. El cielo está de fiesta. Así es. Son de esas cosas que se dan y no se explica uno, ¿no? Sí. Ahora sí que... Se viven solamente. Se viven, yo creo que es algo que alimenta la fe, ¿no? Ah, sí, sí, desde luego. Ya solamente con mirar el espectáculo que da esta celebración.